Desaprensivos continúan imponiendo el terror en los kilómetros de la autopista Duarte. El transportista Cándido Fernández se convirtió en blanco de atracadores, siendo despojado de su vehículo marca Toyota Corolla 93 alrededor de las 6.12 de la madrugada. Fue un momento agresivo, un momento espeluznante, porque me despojaron de mi carro, quería buscar mi sustento, entonces me siento mal, no me siento bien, de verdad que no. Yo le pido a las autoridades y al presidente de la república que pongan cartas en el asunto para que estos delincuentes dejen de estar visitando barrio por barrio y haciendo cosas desatrosas. José Manuel Tejeda, propietario de la ruta Ángeles Peralejos, informó que debido al azote de la banda delincuencial, redujo el horario del servicio del transporte público. Un carro con pasajeros y que vengan seis motores con dos personas y a tres con revuelve en mano, con pintola en mano, eso significa y da mucho a entender en que aquí dentro de esta comunidad hay una fuente que le está sirviendo a la otra fuente de afuera. En tanto que comerciantes y moradores denunciaron ser víctimas constantes de asaltos violentos a mano de individuos fuertemente armados. A mí en una semana me atracaron cinco bancas, andan en motores, a pie y como quiera. Es un desafío que le tienen a las autoridades. Fui una de las personas afectadas con los atracos, ahí mismo en esa esquina me atracaron llegando aquí a la ruta un día a las seis de la mañana, me llevaron un celular que tenía. Usted sale a la calle, aquí usted no sale en el momento que se llega, no llega a su casa. Cualquiera que pase ahí de noche, después de las cinco, las seis de la tarde, está atracado. En este sentido, esta gente pide mayor reforzamiento del patrullaje policial en todo el perímetro del kilómetro 13 de la autopista Duarte. Vanessa Valdés, Noticias Un Mundo.